En todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de un cipete. Albertico, Escusita Gamero, de los mismos creadores de... Es como raro, pero nunca había ganado en Barranquilla, pero están pasando cosas raras en el fútbol. Ahora viene, el árbitro tiene que parar el partido para nosotros acomodarnos. Señor Alberto Gamero, deje las excusas. Se está convirtiendo en esa radio de prensa canzona donde uno todo el tiempo está viendo excusas, excusas y excusas. ¿Y millonarios qué? Ayer, con la pesada, como decimos aquí, con el equipo completo, no pudo con el equipo último del Blasileilao, el equipo América Mineiro. Entonces, aquí no hubo que el árbitro estaba cansado, que el árbitro tiene que parar el partido. Se le notó simplemente que no pudo y que como sigue con ese cuento va a estar siendo un técnico mediocre y un técnico más bien pura excusa. Señor Alberto Gamero. Y aparte, le tocó pagar una multa por el estado de la cancha. Sí, qué desastre. Y no pudo echarle la culpa a un recogedor de pelones. Nada. Este peñón puede sonar hasta raro. Pero va. Señores de la barra de América de Cali. Uy. Señores de la barra de Nacional. Lo que quiere Guti es problema. Señores de la barra del fútbol colombiano. Ustedes no son el principal protagonista del fútbol colombiano. Ustedes pueden alentar desde la tribuna, desde las relaciones, pero lo que hicieron el día domingo contra un transeúte en Cali es de asesinos. Sí. Es de delincuentes. Solamente porque tiene una camisa puesta, caerle en gavilla, levantarlo a patada y a palo. Eso solamente lo hacen los delincuentes. Y perdón que se los diga. Lo de Medellín el sábado fue también desastroso. Dos muertos, catorce heridos. El fútbol no es tu vida. Perdón que lo diga así nuevamente. Pero este peñón, más que para reventar cabeza, es para decir, estamos mamados. Ya estamos cansados de la situación. Estamos cansados de que el fútbol se convierta en una batalla campal. Donde los protagonistas están ganándose una cantidad de plata. Y ustedes matándose la que sufre de su familia. Como dice la frase del Rin Rinacuaje. Los gatos comieron, el pato cenó y mamá ranita solita quedó. Con razón ayer estaba recitando Rin Rinacuaje aquí. Oye Guti, pero el fútbol puede ser tu vida sin estar por la calle correteando a personas. La realidad. El fútbol puede ser tu vida, pero de una forma pasiva. Claro, es que lo que pasó en Cali fue demasiado desastroso. O sea, una persona que está bajándose del carro porque tiene una camisa del Cali, le cayeron en bandada a un poco de hinchas de la América. Entonces, y eso aleja a la familia del estadio.